hola hola amigas amigos seguidores de este tu canal vamos a necesitar simplemente el ají panca seco que es en esta presentación es duro que vamos a hacer con este ají panca seco lo vamos a reponer a remojar en la noche en agua la necesidad que tenemos de que se ablande de que se ponga suave una vez que ha pasado la noche remojando nuestro ají panca porque así lo compramos como ají panca lo lavamos varias veces con abundante agua y vamos a trozarlo para que no sufra nuestra licuadora ve una vez que está remojado es suave se ablanda trozamos nuestro ají panca y lo vamos a llevar a la licuadora nuestro ají panca remojado y picado en la licuadora este ají ya especial o colorado nos va a servir para múltiples recetas que hemos preparado ya como la carapulcra la quinoa para el escabeche vamos graduando la cantidad de agua yo les cuento una anécdota que bueno a mí me pasó yo me casé tan tan joven y yo sabía de la existencia del ají especial bueno iba al mercado lo veía en los tazones como así lo venden acá en perú pues yo me imaginaba que era este ají panca licuado en aceite y la verdad que no lleva nada de aceite no son por eso les estoy transmitiendo mis experiencias solamente es el ají panca y agua y vamos a ir midiendo cuál es la cantidad de agua que debe ser yo le estoy poniendo como ustedes pueden ver el ají panca está hasta aquí yo le he puesto más o menos la mitad de agua no no debe quedar muy aguado ni tampoco muy espeso tapamos nuestra licuadora y le damos a licuar vamos a ver cómo está quedando nuestro ají especial miren esta es la consistencia que debe tener ustedes van echándole de a pocos el agua no le echen de frente una cantidad sin medirla si no van poco a poco agregando el agua para que no se les vaya a poner muy aguado una vez que tenemos listo nuestro ají especial o el ají colorado lo vamos a poner en un frasquito en un depósito que sea de su preferencia que tengan en casa y ustedes van a poder ya utilizar su delicioso ají especial que es útil para casi todos nuestros nuestros platos peruanos que nosotros tenemos en fin ahora los dejó nos dejando de mandarles muchas bendiciones todo mi cariño para ustedes bye